¿Qué implican las implicaciones que tiene la propuesta de ley estatutaria que sobre el referendo presentó hoy el Ejecutivo al Congreso de la República? Es sencillamente uno, y es que permite que solamente para aquellos temas que estén relacionados con la refrendación del acuerdo final, las elecciones se puedan hacer el mismo día de las elecciones de carácter nacional. Lo que nos dice actualmente la ley es que los referendos no pueden coincidir con la misma fecha de las elecciones de carácter nacional, es decir, las de presidente, autoridades locales o Congreso de la República. Y este tema es muy importante porque el efecto que se tendría al aprobarse esta posibilidad para referendos a acuerdos finales en un proceso de paz, es que se quitaría o se empezaría a eliminar la primera barrera que tiene un referendo, que es precisamente el del umbral. El Ejecutivo tiene que tener, si estamos hablando del censo electoral actual de Colombia, tendría que ir más o menos 7.5 millones de colombianos a las urnas a pronunciarse sobre lo que en un referendo le pregunte el Ejecutivo. Pero a esta mesa le falta una pata, esta mesa de dos patas. El siguiente paso que tiene que hacer el Ejecutivo es presentar una propuesta de ley de referendo. Esa propuesta de ley de referendo es la que incluiría las preguntas específicas que se le harían a los ciudadanos. Tanto esta reforma estatutaria, la que acaban de erradicar en el Congreso de la República, como la ley de referendo, donde estarían las preguntas, pasan por control del aporte constitucional. E irían y podrían ir el próximo año en cualquiera de los tres momentos electorales. En elecciones a Congreso en el mes de marzo, en primera vuelta presidencial en el mes de mayo, y si lo hubiere, en la segunda vuelta presidencial que se hace en el mes de junio. Todo dependiendo del momento en que desea convocarse a la ciudadanía a pronunciarse sobre los acuerdos firmados.